Miren chavos, a mi me sucedió, voy a usar esta tarjeta como ejemplo, de que un cajero Santander se comió mi dinero Metí mi tarjeta porque iba a hacer una operación de pago de tarjeta de crédito en un multicajero Metí mi tarjeta normal, me pidió el monto que iba a ingresar, iba a ingresar 50 mil pesos ficticios Para que no sepan cuánto, vamos a poner 50 mil Pero muchas veces lo que pasa es que cuando tú lo metes así el dinero todo hecho madres al cajero Por la rendija esa que toma el dinero, esa madre como que se traba, wey Y nada más te acepta los dineros que están bien, que están derechitos Y los que están así como con un doblez o algo así, wey, con un doblez así feo Ya te lo acepta y te lo devuelve, que es normal, wey, eso es normal Pero en mi caso, wey, yo puse el monto, ¿no? 50 mil pesos Y al momento de que yo quise, que se estaba procesando el depósito Me apareció de que, en el multicajero, apareció de que una pantalla así me extrañe Decía, se está reiniciando el equipo Dije, no, pues, tacón madre, ya, ¿qué pedo con mi dinero? Y me aparece un folio, wey, que dice, no, pues, este dinero no se pudo, no se pudo procesar Favor de llamar a tal número y no se reconoció ningún monto El monto que usted quiso meter es tanto, ¿no? 50 mil Aquí el pedo fue de que ahí decía que no se reconocía el monto, wey Y dije, no mames, no sé cómo van a saber cuánto metí, qué pedo con mi dinero Para no hacerte larga la historia, wey, yo sé que estás asustado, wey Porque yo estaba bien espantado, eh, yo estaba bien espantado en ese momento Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer, wey? O sea, son las 6 de la tarde, wey Los bancos a los 4, ya cierran ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues gracias a Dios había una señora ahí De esas señoras que se quedan hasta el final Una joyita de señora, wey Porque bien amable Le toqué, pum, 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 señora, señora Y ya salió No había nadie, wey, nada más estaba yo Y dice, oye, este, digo, ¿qué pasó, señora? Y yo, ah, señora, lo que pasa es de que Eh, quise introducir dinero ahí para pagar mi tarjeta de crédito Y, pues, no me lo dio No me dio, no me dio el ticket de confirmación Y se trabó la máquina, de hecho, está, se está reiniciando en este momento Apareció una pantalla que se está reiniciando Operación falla, no sé qué ¿Sabes qué? Déjame hablarle al gerente Fue, le habló el gerente, wey Y hace cuenta que me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Ven mañana, wey Puta madre, mi dinero, wey ¿Cómo lo voy a hacer para pagar? A huevo que empiezo a meterme en internet No, pues, ¿sabes qué? Chingo de comentarios No me lo dieron, ya lo perdí Me hicieron ver como 20 veces 20 días, un mes y nada Me cobraron intereses Y me regresaron el dinero Pero al final los intereses me ensataron Yo estaba espantando y delirando, wey Dije, no mames, ya mi dinero ya se perdió Yo tenía el miedo, wey, de que viniera alguien más La máquina volviera a iniciar Y sacara mi dinero, wey Y alguien, y se fuera, wey Gracias a Dios no fue el caso, wey No fue el caso Entonces yo me esperé como media hora ahí todavía Obviamente, pues, es mi dinero, wey Me esperé a que se reiniciara el equipo Inicie otra vez Ya la señora se había ido, wey Ya había dicho que fuera mañana con el folio, wey Ok, ese folio es muy importante, wey, eh Porque comprueba que es tu dinero, wey Entonces guárdalo La señora se fue Yo me quedé Quise hacer otra operación No me dejó Entonces yo me fui Marqué Me dijeron lo mismo, ¿sabes qué? De mañana Lo único que me dijeron De tres personas que marqué Una me dijo, ¿sabes qué? Pásame el número de la caja Viene en el folio que te metió Como que investigó ahí Hackerman Y le puso que tenía Una falla del equipo Y que estaba próximo a revisión Pero que yo fuera mañana Bueno Ya me sentí más tranquilo, wey Fui al día El día siguiente, la mañana Y pues sí Este Llegué Le conté a la señorita Que te da los tickets O los números de caja De que, oye, ¿qué pasó? No, pues mira, me sucedió esto Quise hacer mi operación Se tragó el dinero Se reinició Y ya no me contó nada En mi aplicación aparece Que no he pagado Siendo que yo le deposité Ah, ok Me dio un ticket Me dijo, vete a sentar Vas a pasar directo Así me dijo Y yo me fui a sentar, wey Me tardé como tres No Perdón, wey ¿Cuál tres, wey? Pasaron como veinte gentes, wey O más Como una hora, wey Ahí Nunca apareció mi número En la pantalla, wey Te voy a decir por qué Porque yo tenía que pasar directo Yo no tenía que formarme Y yo me formé Entonces fui después de una hora Y le dije Oye, señora Nunca ha salido este número Que me dio la señora Este número no ha salido Y llevo una hora Y cuando yo llegué Nada más había tres personas Y ahorita ya han pasado como cien ¿Y sabes qué me dice? Oye, es que yo te dije Que pasas directo Entonces le habló al gerente Y ya pasé Pero yo todavía me esperé Como diez minutos Porque a otra señora Que fue por lo mismo que yo Me imagino que se le atoró El dinero también Porque estaba gritando, wey Estaba bien exaltada Estaba diciendo de que Oye, mi dinero Y lo que ahorita La máquina se tragó mi dinero Necesito pagar Los intereses Y el señor le dijo ¿Sabes qué? Lo siento mucho Porque yo estaba escuchando Estaba como a dos metros Tiene que Es un proceso este pedo Son quince días Y en quince días Ya lo resolvemos Se fue Yo dije No, me llaman y madre No me lo van a dar Lo van a hacer lo mismo Pero yo estaba tranquilo A comparación de la señora Llego yo Y me dice Valtabé Tu credenciar El ticket Cuéntame Ya le conté Ah, ok Dice el vato ¿Sabes qué? Aguanta Se tardó como media hora Haciendo algo Me sacó una carta O sea, eso sí Sacó chingos de copias Me sacó una carta Me dijo Fírmale aquí El monto es tanto Yo firmé Me dijo ¿Sabes qué? Y la carta Y la carta decía En quince días En quince días máximo Te damos solución Yo me aguanté Y el vato me dice ¿Sabes qué? Déjame ver si te lo podemos dar ahorita En total Pasaron diez minutos Me dijo Pasa la caja La señorita de la caja Muy amable También el señor muy amable De Santander Me dijeron ¿Quieres el dinero En efectivo? ¿O hacemos el depósito? No, pues haz el depósito Yo voy a pagar la tarjeta Como quieran Ok Todo bien Me lo dieron Me dijeron el ticket Chequeen la aplicación Y ya estaba hecho mi depósito ¿Aquí qué diferencia hubo? Yo pienso Que la señora estaba gritando un chingo Estaba bien enojada Estaba exaltada El otro señor se castró Y le dijo ¿Sabes qué? Aguante Váyase por la operación Normal como es Sin embargo Yo estaba Tranquilo Yo sé que no es su culpa A lo mejor el señor dijo No Este chavo Guapo Quiere Su dinero de verdad Y no está enojado No me está gritando Porque mira Ponte de su lado Si tú estuvieras en su posición Y le pudieras dar el dinero O Pudieras hacerle esperar media hora Pero la señora te está aventando a la madre Te está gritando Te está insultando Está bien agresiva ¿Qué vas a hacer tú? Sé sincero ¿Qué vas a hacer? Pues váyase por el camino largo señora Yo no le estoy faltando respeto A usted también Pienso yo que fue eso Entonces Como yo Amablemente le estaba comentando al señor Que Yo estaba asustado Porque es la verdad Yo me asusté Entonces el señor como que dijo Ah Pobrecito chavo La primera vez que le pasa Vamos a echarle la mano Puede ser Entonces lo que quiero llegar Es de que Siempre Que te pase eso Tú tranquilo Acuérdate que La caja Al final hace un corte Y como es una operación exacta Va a sobrar dinero Ese dinero Que sobra Va a ser el tuyo Pero Para comprobarlo Tú tienes que llevar el ticket El folio Es muy importante Que otra cosa te recomiendo Que yo no hice Porque yo estaba muy asustado Que tú cuando te pase eso En corto Toma foto Toma video Tómale foto al ticket Tómale foto a todo A la hora Al tiempo Si quieres hacer un video Así como yo De que sabe que Mire aquí Estoy en el cajero Se estaló Este al día No me dio ticket En caso de que no te den ticket Pero aquí está La pantalla Que se está reiniciando O si me dio ticket Aquí está Mira Y pues metí tanto dinero Y quiero que me lo regresen Cortes el video Al día siguiente Más con la señora Tengo un video aquí Puede ver su cámara Su cámara Siempre tienen cámara de seguridad Y te lo van a regresar Entonces tú Estate tranquilo Nada más de que aquí No la cagues Como la señora Que obviamente Todos tienen su mundo Pero siempre hay que Respetar a la gente O sea no es culpa de ellos Y pues si te pasa algo así Bueno ya sabes Yo hago este video Porque me metí A YouTube A buscar Cajero Santander Se come mi dinero Para pagar Y no había ninguno Entonces yo estaba Más asustado Lo único que encontré En Google es Como ya sabes Estás enfermo Tienes cáncer En Google Tienes tres días de vida Me duele la cabeza Ah edema O no sé No sé yo De enfermedades Te duele el corazón Tantito aquí Ah Posible infarto Entonces Lo mismo Me metí No pues me pasó esto Cajero no me devuelve el dinero Quise ingrazar dinero Y se traba Y a huevos chungos comentarios No hombre lo vas a perder Yo perdí 50 mil pesos No me lo dieron Entonces Tranquilos Si se los van a dar Pero todo Con evidencias Tomen fotos Llamen Si les dijeron Ya vayan Al cajero El día siguiente Vayan temprano Entonces Tranquilos Si se dan el dinero A mi me pasó Les cuento mi experiencia Para que estén más tranquilos Todo se lleva Un proceso Obviamente A veces te puede tocar suerte A veces no te toca suerte Pero lo que te lo dan Te lo dan Porque el cajero Al final es un corte Va a sobrar dinero Pero si no hay nadie Que dice Oye a mi Yo me paso esto Y el dinero sobra No se que le hagan Pero tienes que tu ir a decir ¿Verdad? Bueno Espero les haya servido Y que no se espanten Como yo Y estudien Vayan a entrenar Y Jueguen también Es bueno jugar Ahí se ven